Hola querido Nelson, muy bueno Estuve hablando por el año que viene, para los dos Ah, fabú, estoy en excelentes manos entonces Soy como yuyito, hay que comprar el combo Hoy arde la Argentina con lo que dijo el inconsciente de Norman Breske No, es tremendo, tremendo Lo que pasa es que acá, en este país, disculpame el término, siempre algún boludo saca chapa de intelectual Cuando lo único que es, es ser talentoso Porque Norman Breske como actor es talentoso Pero eso no... Fenomenal, fenomenal Fenomenal, eso no quiere decir que sea intelectualmente apto, que sea un genio para decir cosas Si, yo no sé como pudo haber dicho eso, realmente Vos sabés que hay cosas que, viste cuando superan la imaginación Yo cuando lo escuché, quería pensar que fue una metáfora que le salió mal Impecable Franchella Impecable Brandoni Estoicamente se bancaron no aplaudir, no ser obsecuentes a Cahuetes Estuvieron maravillosos Pero bueno Sí, 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 sí Pero te digo, a mí me dio... Va más de pena Pero qué barbaridad, cómo se pueden decir estas cosas No, pero que lo diga un judío Es una locura Totalmente, porque además Estuvo muy bien Miguel Viñasquilo que le contestó Excelente A vos te mataría Sí, absolutamente Qué triste, qué triste ¿Sabés qué pasa con esto de Easy, todo esto de ese... Jamás Que esta gente se desparrama por el mundo Y vos no sabés si dentro de 30, 40 años están matando por todos lados a todo el mundo Son fundamentalistas Bueno, por supuesto Escuchame, lo sufrimos acá nosotros, ¿no? Con los atentados No sé que a nosotros nadie nos la cuenta, ¿no? Lo sufrimos y lo podemos volver a sufrir Totalmente, totalmente, querido Así que, bueno, qué novedad tenés vos Yo ya te conté todo lo que tenés Bueno, sí, no, y hoy tenemos, viste El presidente está de festejo, de cumpleaños Así que... Sí, no, hoy no laburo No, estaba Hubo esa comida ahí en Casa de Gobierno Además Yo sabía de los festejos que se hacían privadamente en la Quinta de Oliva Pero nunca, por eso le preguntaba a Amelia que tenía experiencia en Casa de Gobierno Si ella recordaba algo así, ¿no? De un festejo en la Casa de Gobierno Todo el día dedicada a eso, ¿no? Bueno, la gran pérdida de esto Es que Yuyito no hizo el programa Yo me sentía a querer mirarlo Y realmente no salió ¡Qué embole! Yo no me quiero perder ni un día, viste Porque lo vengo siguiendo ¿Qué? ¿Estuvo Matías Salé? Claro, por plazo ¿No? ¿Sí? ¿En lugar de Yuyito? Claro, por reemplazarla Sí, está bien, es justo No, lo peor que dijo Bueno, Yuyito tenía cumpleaños del presidente No sé, inventó otra cosa Pero no, fue por el cumpleaños No, digo Digo, por supuesto En el contexto en el cual estamos No en el contexto en el cual estamos Hay una palabra Hay una palabra a nosotros Los que nos putrean todos los días Hay que ser cautos Con este gobierno Por supuesto Hay que estar, ayudar Pero ser cautos Porque no sabe para dónde se dispara Totalmente Porque además El presidente que tiene todo el derecho A festejar el cumpleaños Como lo festejaron todos los presidentes Hacerlo privadamente Porque hoy además Hay un montón de gente Que debe cumplir años hoy Que no puede hacer ni una fiesta Ni una torta de cumpleaños De hecha casera para nada No tiene plata para nada Bueno Ayer también se reunió Está bien Digamos Este por lo menos lo muestra Otros lo hacen escondida No, no, en ese aspecto Está claro Está claro que este es un hombre Absolutamente transparente Es lo que es Sí, nada No lo critiquen Por eso, ¿no? No, no A mí me pone muy bien Que sea lo que es Y que se muestre Pero no lo esperes más, ¿eh? Es hasta acá No, no, totalmente Uno le destaca eso Pero no significa Que todo lo que haga Considere que esté bien O no tenga una visión crítica De eso No, al menos cuando vos Criticaste tanto a los otros Correcto, correcto Porque si yo Porque yo Siempre digo ¿Qué estaríamos diciendo nosotros Si esto lo hubiéramos hecho Cristina? Hoy la estaríamos criticando ¿No es cierto? Mirá La verdad que no sé, Nelson Es la primera vez Seguramente En el tiempo que hacemos el pase Que voy a discrepar Porque Cristina Hace tantas atrocidades Que no teníamos tiempo Para detenernos en una Totalmente Pero lo que te quiero decir Que sin duda Si Cristina hubiera salido Hoy al balcón A festejar Ah, no, no, no Vos y yo La hubiéramos criticado A eso me refiero No, muy bien Perfecto Te entiendo Y es perfecto Ahora, él toma el balcón Como el patio de atrás de la casa ¿Viste? Claro, claro Exactamente Y el balcón tiene una connotación Digamos Hasta Histórica Subversiva De subversiva Digo El mismo que va al balcón abajo A darle de comer a las palomas Lo termina puteando Hay que tener cuidado Con ese balcón Totalmente Fea historia Sí, sí, claro Bueno, le pasó hoy, ¿no? Sí, ¿no? Los estudiantes, claro Creí yo que eran todos A colitos eran estudiantes Que estaban en la clase Fueron insultados Ahora Ayer Digo Sí No, no Digo Esto es lo que es Digamos El balcón tiene este valor Tomado, ¿no? Como hecho así Como si fuera Un set de una filmación ¿No? Lo toman, ¿no? Ayer Ayer me dio mucha vergüenza La entrega de los Martín Fierro del cine Porque se transformó En un acto político Estúpido Sí, ¿no? Me dio mucha vergüenza Yo no lo vi No lo vi Pero obviamente seguí las noticias Por lo que comentaron Y después vi el video De lo de Blisky Lo vi Después otro no lo vi Te estaba comentando Bueno, después vete el video Del discurso que hizo El decano de la facultad De filosofía Ajá Una estupidez Demagógica Berreta Que no tenía nada que ver Con el cine Uno le hubiera preguntado ¿Qué pasó, por ejemplo Con la panelista? Una película Que la hicieron En la Universidad de Buenos Aires Y llevó 15 personas Al cine, ¿no? Pero Pero una estupidez ¿Viste? Un tipo de Demagogo Berreta Bueno Hicieron un acto La verdad Ensuciaron bastante el acto Lo que era artístico Lo ensuciaron Sí Sí, sí, sí Sí Ya te digo Escuchaba eso Que comentaba Y efectivamente Fijate vos Que lo que trasciende Es todo eso Después la verdad Que La lista Lo que ganaron Y todo eso Finalmente Se habló poco De cine y demás Y se habló Todo de lo político Entonces tal cual No, es que no le importa nada Mirá, Franchella Ganó bien merecido Mil veces El de oro Y lo único Que se dijo de Franchella Es que no había aplaudido Otro discurso Bueno, en realidad Es un actorazo Totalmente Y se merece el premio La verdad Que Hasta parecía Premeditado El acto Para poder putear Al gobierno Claro, claro Claro Es lo que tenemos Lo que ha trascendido Es eso Así que Realmente Lo otro Ha pasado Un papel A un rol Secundario Terciario Creo que fue un acto Medio hecho A las apuradas Nosotros Mi mamá Siempre decía Menos es más Cuando no podés Imitar a los grandes No los imites No somos La alfombra rosa Además Tenía Le decía recién A Lucas Que me llamó la atención Porque Lucas estaba explicando Que no era la gente De apta La cabechola Lista Porque no son periodistas De cine Y espectáculos Cuando daban El homenaje A la tregua Que por supuesto Lo merece Como la primera película Que fue nominada Al Oscar En realidad Hubo un gran olvido Que fue la película Que Dios se lo pague Que fue la primera película Argentina Que llegó a Hollywood Considerada para Que Dios se lo pague Una gran película Altura de Córdoba Exactamente Y Zully Moreno Esa fue la primera película Que llegó a Hollywood Sí señor Gran película No sé cómo lo olvidaron Era una gran oportunidad Para Y después Hubo un error Y después En esto de Conocer de cine Yo creo que tenía Más mérito La Patagonia Rebelde Que La Tregua Sin duda Como película Sí, sí, sí Como producción Esto En el juego histórico Sí, sí, es verdad Gran película La Tregua Pero La Patagonia Rebelde Fue en Marco Pero igual Faltó mucho Lo que pasa Es que hay mucha gente Que no sabe Tanto del cine Empieza el cine Cuando yo nací Pero Hemos tenido nosotros Un cine Para premiar Holgadamente Y después Los metamensajes ¿Qué es este ruido? Los metamensajes ¿No? Que aguante El Inca Esto y el otro Bueno, el Inca está Lo que no hay que hacer Es bodrios Y estafar al país El Inca puede estar Nadie está En contra del Inca Ese de la calidad Es una exigencia Sí, yo Yo critiqué El cierre del Inca Como tal Pero no Las críticas Al Inca Porque tuvo además Un sesgo ideológico Muy fuerte Pero esto es lo mismo Nelson Que si en la Casa Cuna Venden droga No hay que cerrar La Casa Cuna No tienen que vender droga Exactamente Hay que corregirlo Así está Pero ellos mezclan todo Porque les conviene Totalmente Bueno, escúchame Yo estoy haciendo un libro Para filmar con vos El año que viene ¿En serio? Sí Qué gusto Estoy apasionado Para hacer la La vida de Figoli Que es una vida Que no le importa a nadie No le importa a nadie Pero a lo mejor Puede tener su arista Como la de José de Cerro Me gustaría que hagas de Figoli Puede ser Muy bueno Ya tengo todos los actores ¿Cómo se llama este Que está a la tarde En los escalones En los ocho escalones? Guido Guido Casca Haría Johnny Viale No me digan Norman Brisky hace de Norman Brisky no No lo pongamos ¿Y de Babi quién hace? ¿De Babi quién hace? Norman Brisky Yo hago de Babi Por eso le hacen la película Hago de Babi Pero en horario central Muy bueno Muy bueno Escúchame Y de Longobardi Norman Brisky Que evidentemente Hoy está más en la palestra Que Longobardi O sea Lo ponemos a Norman Brisky A la mañana Si te querés prender No hay plata Se hace con todo El sacrificio nuestro Adonore Muy bueno Adonore Sin el Inca Sin el Inca Sin el Inca Muy bueno Le dije a Figoli Le digo Tenemos el apoyo del Inca Me traje una Una lata de De tomates De Durano De Durano en almíbar De Inca Bueno Nelson Hasta mañana Y gracias Qué lindo Cómo nos divertimos Un beso Babi Buen programa Un beso Chau hasta mañana Chau chau